Ya, por favor, por favor, suba señora, suba Ay, oye, más cuidado Es como me avienta, esto me quema, ¿qué hago esa? Agradezca al que la llevamos, señora Y por favor, no me ensucie el carro No, 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 eso no va a volver a pasar, no te preocupes Bien cabeza de pollo eres, Meli Y miren, fue quien habla, si tú estás peor que yo, Francisca Yo, por favor, hice incompleto uso de mi facultad ¿Así? Sí, 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 sí Tócate la nariz Pero... Madame Así no vale, tramposa, así no es Con tremenda nariz que no puede, pues Ya, por favor, acomódese bien, señora Peter, no vayas tan rápido Todavía no he arrancado, Madame Se está moviendo la calle Ay, Francisca, por favor Qué vergüenza, estás de masa Mira cómo te pones con un trajito Un trajito A ver, por favor Tú te lo tomaste tú Ay, qué escándalo La señora Nelly es muy mala influencia para mi Madame Oye, oye ¿Qué te pasa? ¿Qué tanto murmullas? Quédese tranquila allá atrás, señora Gracias por todo, Peter No sé qué había sin ti Y qué se bochornoso incidente que entre nosotros No se preocupe, Madame Será nuestro secreto Claro, porque lo que es del otro Ni vas a saber Cállate Nelly nos hizo soltar la lengua ¿De qué hablan, ah? ¿De secreto, pues? No ¿Cómo? No te das al sonso que tú bien sabes No le hagas caso a esta veoda Igual que tú, igual que tú, Francisca Oye, ¿y si le contamos? No, no quiero que Peter piense mal de mí Me juzgue mal No Descoy de Madame Yo jamás la juzgaría Usted siempre será mi Madame Que yo me dé a mi Madame Zapazo Eres que bien para la oreja, ¿no? Ya Ya Cuéntale Le vas a contar, hermana Peter, júrame por tu vida Que nunca lo hablarás con nadie Seré una tumba Ay, me da tanta vergüenza, manita Pero tengo que desfogarme Por favor Por favor, por favor no llore, Madame No llore, por favor Por favor Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Su papel es por favor Disculpe, oficial Fue un descuido Ya ves, Pipo Fíjate ¿De lo que haces? ¡Sállate, Nelly! Por favor, señora, no digan nada. Muy bien. Lo voy a dejar ir. Pero para la próxima tenga cuidado. ¿Ha tomado? Por favor, señor. Yo cuando manejo no tomo. Pero si todo el auto huele a alcohol. Por favor, bájese. Le voy a hacer una prueba. Pero, señor... Bájese, por favor. Pero, señor, yo le estoy diciendo que... Bájate nomás, Pipo, ya voy a ver. Venga para acá. Ya no está de problema. No más el Pipo, ¿eh? Ahora, ¿qué está haciendo? Está bailando. ¡Oficial! ¡Oficial, venga acá! Ay, Nelly, tranquila, por Dios. No nos metas en problemas, Nelly. Déjame a mí, déjame a mí, Francisca. Yo manejo esta situación. Ya, ya, ya. ¡Oficial, te estoy llamando! ¡Venga acá! ¿Dónde está el oficial? ¡Ay, señor! ¡Venga! ¿Para qué? Ya, 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 ya. Ya está, ya. Venga para acá. ¡Cállate, cállate, cállate! Sí, señora, ¿qué se le ofrece? Mírela bien. ¿Usted sabe quién es ella? ¿Ah? Ella es Francesca Maldini. Es una mujer que tiene mucha plata. ¡Mucha plata! No le acaso oficial ha tomado de más. ¿Pero tienes o tienes plata? Bueno, sí tengo plata, pues. Soy dueña de una de las empresas más importantes del país. ¿Qué está? ¡Pero me han traído efectivo! Oiga, ¿qué le pasa? ¿Está tratando de sobornarme? No, no, no. ¿Soborno? ¡No! ¿Qué? ¡Pero! Ya está, Pippo, 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 llama, llama, Pippo, Pippo. ¡Pippo! ¡Pippo! Se llama tu patrota, Pippo. ¿Y no te desegasas? ¡Más allá, pues! ¡Ay, qué tenele!